Señor Dallas, Miguel Enrique, palabras Solo transforma la mirada que, como un susurro soy al despertar Toma mi mano quiero caminar, y no me sueltes nunca mas Y es que nos aferraremos, como el mar a la arena Como la luna al sol, mi amor Siento una obsesión tan dentro que, solo quiero contigo Continuar mi camino Siento una obsesión tan dentro que, solo quiero contigo Quiero contigo, continuar mi camino Solo transforma la mirada que, como un susurro soy al despertar Toma mi mano quiero caminar, y no me sueltes nunca mas Y es que nos aferraremos, como el mar a la arena Como la luna al sol ¿Sabes que? Siempre que escucha esta canción, recuerdo siempre que te amo De mi corazón salen palabras que, describiendo la experiencia de mi ser Porque soy un hombre bendecido, y hoy estas conmigo Nadie puede separar lo que Dios ha unido Tú, mi inspiración Tú, eres mi canción Tú, eres la melodía fiel La que por siempre entona mi corazón Tú, mi inspiración Tú, eres mi canción Tú, eres la melodía fiel La que por siempre entona mi corazón Y es que nos aferraremos, como el mar a la arena Como la luna al sol Siento una obsesión tan dentro que Solo quiero contigo Continuar mi camino Mi amor Mi amor Mi amor Si algo no se sienta dentro que Solo quiero contigo Continuar mi camino